Los principales síntomas son... Los empresarios privados de Bolivia aseguran que la pandemia del coronavirus hizo que en Bolivia haya baja en las exportaciones. Y algunos precios de los commodities, de las materias primas, van a bajar por la demanda de las mismas, lo cual también tenemos que tener en cuenta que la economía del país y del contexto mundial está en un momento difícil. El presidente de los empresarios privados explicó que al momento esas afectaciones se traducen ya en la baja de las cotizaciones del barril del petróleo. El efecto del coronavirus nos va a afectar en el precio de los commodities. Los precios ya estamos siendo afectados por el tema del petróleo. Hemos tenido los precios más bajos en la última semana. El coronavirus o denominado COVID-19 hace que China reduzca en un 30% sus exportaciones e importaciones y esa baja afectó a Bolivia, en que ya no llegan al país alrededor de 800 contenedores, probablemente desde el país asiático.